¿Cuál es la visión de los especialistas en relación a estos 10 tópicos y el grado de urgencia que ellos tienen? Eso desde el punto de vista metodológico. ¿Por qué es importante este resumen? Primero porque marca la red de los 10 tán que coayudan a formar política desde el punto de vista global, pero lo más importante es que marca las percepciones de los agentes. Entonces, acá hay un dato muy importante en lo que se está remarcando primero en las palabras del presidente y después de Francisco, que es una percepción negativa en ascenso, si ustedes quieren, o mejor dicho, cambiando la perspectiva, hay menos espacio para el optimismo. De cara al futuro, lo que los especialistas están mirando es que el mundo rápidamente está en el camino no adecuado para resolver estos problemas. Esto es lo primero que marca el reporte. El reporte no es un PDF tradicional, es un reporte interactivo y lo más importante es que tiene dos grandes áreas. Lo que son las prescripciones de políticos, o sea, qué es lo que el panel de expertos o lo que los expertos recomiendan, que es algo muy importante, y también en qué se fundamentan las opiniones. Por lo tanto, son opiniones estructuradas y fundamentadas las que se discuten ahí. Pero el otro componente, que no es menor, es que cuando ustedes abren las pestañas, tienen un núcleo, una serie de números que son relevantes para el tópico que se está discutiendo. Es un poco lo que yo le voy a sumar a los comentarios que hizo Francisco. Digamos, me gusta ponerlo en términos taxativos porque el reporte es taxativo. En primer lugar, que es lo que dice que la cooperación es más compleja y a la vez, por así decirlo, mucho más necesaria de cara a las prioridades existentes en los próximos 10 años. Como bien señalaba Francisco, hay tres tópicos que cobran relevancia en el 2019, que son cambio climático y manejo de economía global. ¿Por qué? Porque son fuentes de inestabilidad y fuentes de respuestas geopolíticas estructurales. Ahora, queda lo interesante. En el 2018 ocupaba la posición número 5 y 6 respectivamente. Cambio climático estaba quinta y manejo de economía global estaba sexta. Bueno, hoy son prioritarios, ¿no? Y sobre todo que esto venga de occidente, de cara a que tan, por comillas, simpáticamente, estemos hablando de una guerra comercial y de las consecuencias que una guerra comercial tiene para países como el, para las potencias medias, no es un dato menor. ¿Y qué sucedió? La proliferación nuclear está en tercer lugar. Lo interesante de la cuestión de proliferación nuclear es que, si bien en el 2018 estaba primera, ahora está en tercer lugar, pero el reloj nuclear, por así decirlo, se ha vuelto a correr y ahora estamos dos minutos antes de la medianoche. Lo cual no es un dato menor porque desde la llegada de Donald Trump, en realidad para ser un poco justo con los Estados Unidos, un poquito más atrás es que el reloj se viene corriendo desde esos cinco minutos to midnight, se ha venido corriendo sistemáticamente y eso es lo que señalaba Francisco en relación a la cuestión de la proliferación nuclear. Y que además, si bien el mundo ciber es un mundo importante, hay una cuestión que el reporte señala muy bien, es que en este momento, preparadas para utilizar, digamos, bombas o cabezas nucleares activas, o el sistema nuclear activo, entre todas las potencias nucleares declaradas, aproximadamente están en el número de las 14.465 jibas activas en el mundo. O sea, la cuestión nuclear sigue siendo un tema muy neurálgico y el CARI ha tenido la suerte de tener, con la visita de Bolsonaro y acá, un punto clave para pensar cuando hablamos de la cuestión nuclear en América. Es una visión optimista del secretario que ha venido. No, 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 justamente, terrible. Pero justamente para relevar lo importante que esto ha sido y que esa discusión ha tenido acá lugar en el CARI. Con respecto, hay una cuestión que es interesante para discutirla entre nosotros, es que los peintes, fintangs, o mejor dicho, las opiniones, ¿a quién le echan la culpa de la situación en la que estamos? Y que hay que ponerlo en su justa perspectiva. Todos, automáticamente, todos los think tanks, en algún punto, responden a la culpa de esta situación, la de Trump o el de America First. Y básicamente todos reconocen un retroceso del liderazgo norteamericano en ese aspecto. Y llama la atención que es el mismo Council of Foreign Relations el que señala esa debilidad, ¿no? Desde el punto de vista de los Estados Unidos. Los Estados Unidos criticándose a los Estados Unidos. Recién Francisco hablaba de Fuliro, en el segundo apartado, que son las opiniones de quienes fueron opinando en relación a los distintos tópicos, y eso sí también se resalta en que, digamos, en cierto sentido, la salvación del orden liberal proviene de las potencias medias. Y es muy interesante también porque son las potencias medias las que al mismo tiempo están siendo arrastradas por China y por Rusia a sumarse a su costal, ¿no? Y ahí hay toda una discusión que en la Argentina resulta importante llevar a cabo y que se está llevando a cabo en este momento. Las palabras que más se expresan en el reporte, ¿por qué estamos donde estamos, no? En las consideraciones generales, bueno, son culpa del nacionalismo, del populismo, del cambio en el equilibrio del poder, pero lo que llama poderosamente la atención es cierto dejo de resignación, no sé si es la palabra, pero que es que estamos en una etapa, esta es la etapa final de la descomposición del orden mundial previo. Lo cual suena fuerte, pero está escrito y se lo marca y lo ponen en esos términos, y si estamos en la etapa final de la descomposición, ¿qué es lo que va a venir en 2020, 2021, 2022, 2023? ¿No? Eso resulta interesante. Claro, cuando uno mira, cuando se abre y uno mira los números, por así decirlo, de la cooperación, ¿qué es lo que prima? Priman dos campos, priman las palabras, pobre o mediocre. O sea, ¿cómo performó la cooperación entre el año 2018 y 2019? Lo que es donde surge, lo que es más prima es pobre y mediocre. Y en muy pocos ítems han aparecido el ítem de fracaso total. Por mencionar algunos de los ítems. La cooperación en general global fue 40% mediocre, o sea, cuando uno toma el reporte en su totalidad, el 40% considera que la cooperación ha sido mediocre, o sea, que había más expectativas de lo que efectivamente podría haberse alcanzado, y 25% pobre directamente. No un completo futuro, pero sí pobre. Eso habla del estado de ánimo en general, de cómo se está mirando el futuro. El futuro parece lluvioso, nublado, como estamos en estos días en Buenos Aires. Y por otro lado, aparece una categoría que es difícil de poder establecer, que es decente. En términos argentinos, si me permite la expresión, ni fu ni fa vendría a ser la vieja palabra, bueno, eso parecería ser desaceptable, aceptable, pongámosle en términos más optimistas. Y 15% bueno. Pero desaparece completamente la idea de success. La idea de éxito está completamente borrada. ¿No? Y realmente es un dato no menor. Y acá quiero construir sobre una de las cuestiones que vinculaba Francisco recién con respecto a la proliferación nuclear. El 35% la considera pobre, el 15% la considera mediocre, la proliferación nuclear, que estamos fallando, o sea, la perspectiva es que el TNP, que se va a negociar, que no viene, vaya para peor. Pero lo interesante es que en tema de proliferación nuclear, ya ahí aparece la consideración de fallo. Hay un fracaso en... ¿Sí? Y no es un dato menor, porque si bien es chiquita, es el 10%, es uno de los sistemas donde aparece. Donde además aparece la prevención de los conflictos interestatales. Cerca del 60% considera que estamos fracasando en este punto. ¿Sí? Y los conflictos que se mencionan son Ucrania, Irán, China y Rusia. Pero, ¿a quién hacen responsable? A los Estados Unidos. Es un dato interesante en el reporte. Porque aparece Estados Unidos siendo responsable y, en segundo lugar, a Rusia en relación a Ucrania. Y que aparece, que hay que leerlo, en función de lo que nos interesa, lo que le interesa a la República Argentina. Un llamado a la reconstrucción de las normas internacionales. Pero el segundo pedido que se hace es en relación a la integridad territorial. La integridad territorial tiene un valor que para nosotros no deja de ser un capital político muy importante. Independientemente de quiénes son los actores, el hecho de que se rescate la integridad territorial no es un dato menor porque se enlaza justamente con los conflictos internos violentos y no solamente la idea del progés, sino también la idea de los estados desgarrados que también terminan generando más inestabilidad. Un punto sobre la cuestión de la gobernabilidad es decir, el espacio aparece con fuerza, aparece con fuerza en la discusión, pero va creciendo de a poco. ¿Qué quiere decir esto? En el 2017 estaba mucho más atrás de lo que estaba en el 2018 y de lo que está ahora, considerado. Ya va creciendo punto a punto al año, crece lentamente. Pero, ¿cuál es el mayor problema que se está enfrentando en ese campo? Es el problema de la confianza y lo difícil que es llevar a la práctica todas esas cuestiones que se acuerdan en distintos foros multilaterales. Justamente, se está pidiendo mayor grado de gobernanza en el ciberespacio y para eso se necesita multilateralidad. En realidad, para todos estos tópicos se necesita multilateralidad y sin embargo, se está avanzando en ese aspecto de manera sostenida. Los puntos... Bueno, ya se completaron. Dos temas para terminar. En terrorismo hay un punto interesante, desde lo que es mediocre y decente, por así decirlo, pero que hay algún avance. Pero hay un punto positivo en él. ¿Cuál es el punto en el cual mejor se ranqueó en este informe? En avances en desarrollo, que lo consideran decente, el grado de cooperación, y en salud, que también se considera decente y es en el único lugar donde aparece una pequeña llamada de que acá la cooperación global ha sido exitosa. En ese aspecto también resulta interesante ver que, por lo menos esos dos puntos que ranquean últimos en el orden de prioridades, hay algún tipo de avance en el campo internacional. Dicho esto, no voy a ganar más. Gracias.